Mire, esto no nos queda muy claro, no nos queda claro lo que dijo el autoritario gobernador emesista de Jalisco, Enrique Alfaro, pues en la conmemoración de la independencia de la provincia de Guadalajara de la corona española hace 200 años, aseguró algo muy fuerte, algo que me llama mucho la atención y que me preocupa, me preocupa porque es, en mi opinión, pues parte de este discursito que traen el Movimiento Ciudadano, nos parece de risa alguien como Samuel García, con las tonterías que dice y el racismo que ejerce y sus discriminaciones al decir que para él Nuevo León es muchísimo mejor que Chiapas y la gente de Nuevo León igualmente, pero ese es un discurso separatista, y ahora su colega de partido, el verdaderamente autoritario gobernador Enrique Alfaro, y para algunos hasta fascista Enrique Alfaro, en la conmemoración de la independencia de la provincia de Guadalajara de la corona española, lo voy a citar, dice que esto pone en evidencia el porqué desde Jalisco, en momentos tan complejos de la vida nacional, tenemos que tomar conciencia del rol que hemos jugado en el pasado y el que tenemos que jugar en el futuro, mi pregunta aquí es, ¿Enrique Alfaro hizo referencia a independizarse, a independizar Jalisco de la federación? ¿Es lo que hizo? Es mi pregunta, es una cuestión, usted decida, aquí es lo que dijo el muy autoritario del gobernador de Enrique Alfaro en esta conmemoración, vamos a escucharlo doña Ceci. Esta historia pone en evidencia el porqué desde Jalisco, en momentos tan complejos de la vida nacional, tenemos que tomar conciencia del rol que hemos jugado en el pasado y el que tenemos que jugar en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos a celebrar el bicentenario de la independencia de la provincia de Guadalajara de la corona española. Un día como hoy, desde este lugar se puso un ejemplo a toda la nación, de dignidad, de valentía, de congruencia. Hoy nos reunimos aquí para recuperar el sentido de la historia. Esta historia pone en evidencia, en estos momentos tan complejos de la vida nacional, tenemos que tomar conciencia de que Jalisco es un estado libre y soberano. Federalismo mexicano, sede de la consumación de la independencia. Hoy estamos ante la posibilidad de recuperar los valores que le han dado cohesión a la gente, de que nuestro estado tiene que defender lo que le corresponde, pero al mismo tiempo mandar un mensaje de solidaridad. Un mensaje de unidad nacional. Esto es Jalisco y debe de llenarnos de orgullo ser jaliscienses. Se le ponen la musiquita de fondo, ya sabe usted, pero de que Enrique Alfaro aseguró que esto pone en evidencia el porqué desde Jalisco en estos momentos, lo estoy citando, en estos momentos tan complejos de la vida nacional, tenemos que tomar conciencia del rol que hemos jugado en el pasado y el que tenemos que jugar el futuro. No sabría yo decirle, sino si se trata de una referencia a independizar a Jalisco de la federación. Es que le digo, han tenido comentarios de lo más deleznables, de lo más desafortunados desde Movimiento Ciudadano. Escuchaba y ganó las elecciones durante las campañas a su colega de partido, la desgracia nacional Samuel García, decir que los neoloneses eran mejor que los chapanecos. Imagínese usted y que se merecían más por esto. Eso es un discurso separatista. Este también es un discurso separatista. Está haciendo una referencia a independizar a Jalisco de la federación. ¡Qué chingados! ¿Cuál es la idea de Movimiento Ciudadano? Todo el mundo lo está considerando en estos momentos como el gran comodín para la toma de decisiones. ¿No será el gran separador de México? No, no, no. Que chinguen a su madre si eso es, ¿eh? Los mexicanos unidos. Nada de tonterías. Nada de el rol que hemos jugado en el pasado y el que tenemos que jugar en el futuro. No la chinguen. Y vámonos.